Hola a todos Esta vez voy con la pelea de taberna de esta semana ¿De quién es el jefe ahora? Los jefes de mazmorras quieren ayudarte a jugar Construye tu propio mazo, pero obtén un poder de jefe aleatorio Cada vez que lo usas, recibes uno nuevo Bueno, me he hecho un mazo de mierda Pero bueno Me he puesto a grabar ahora que estoy algo mejor, ¿vale? Pero tengo que decir que estoy... Y bueno, realmente estoy peor de gripe y faringitis Con lo cual no debería grabar absolutamente nada Y debería estar calladico un buen tiempo Pero bueno, al menos quiero grabar uno Para avisar dentro de lo que cabe Porque no sé cuándo subiré algo más después de esto realmente Solamente estoy una semanica callado Contra Garrosh, ¿vale? Así que si tardo en subir un vamos a jugar nuevo No os extrañéis Que es porque puedo hablar poquito Pero que por diez minutos que hable ahora no me voy a morir Desde luego Vale, vamos a empezar Demoledor Joder, bueno, al menos la invocadora está bien Cada turno tendré un poder de héroe distinto Oh, sé cuál es Pero vaya, la cara no la puedo usar La magia es salvaje Coloca un hechizo aleatorio de la clase de tu oponente en tu mano Eso está bien Nueve de veneno Inflige un montón de daño a todos los esbirros enemigos Si alguno muere un poco de una babosa Joder Hola Está Hombre Empieza fuerte Vale, puede hacer uno de daño Sí, vale Acabo de ver que no es buena idea Acabo de ver que no es nada Una buena idea Claro, pensaba que sería el final Cuando terminase toda Bueno Tú te vas fuera Y supongo que ahora harás algo Que eso sea el poder de héroe, ¿no? Claro Una babosa es los dos Cada vez que lo usas Tienes un instinto, vale El que tiene ahora es el Cuanto es más mejor Coloca un esbirro de cada mazo En el campo de batalla Joder No, si obviamente lo vas a usar Hostias Date una abominación Para una lechuza de mierda Ah, no Que vaya uno te ha salido Sí, me acabo de dar cuenta Es que soy tonto A ver Embate Esbirros Invoca dos ensamblajes Dos arios Bueno Eso está bien para luego Aquí técnicamente Da bastante igual Me va a pegar A la invocadora No, bueno Claro, sí Eso es mejor Puedo infinigir dos puntos Claro, es que ahora puedo invocar esto Que sí Se va a hacer daño Es tontería Quiero usar esto Y roba una carta O tiene un cristal de mana Eh Estoy para acá Coño, encima maex No Ahora El mayordomo Invoca un acólito despierta llamas 3-3 Bueno, yo puedo seguir Ahora tengo 10 mar Cambia la salud De los esbirros amigos A un punto Mola Acólito despierta llamas Hostia Sé casi que se puede hacerla Esto ya está hecho Con lo cual no merece la pena Esto ya está hecho Con lo cual no merece la pena Voy a romper cosas Que me interesan Más que eso Ahora obtendría El cristal de mana Yo machacar Destruyendo No me gusta nada Ese torbellino Y yo no estoy El cristal de mana No me gusta nada Solo Qué falonazo A ver, necesito cartas nuevas A ver, necesito cartas nuevas A ver, necesito cartas nuevas Vamos a ver qué tal. Esto está bien porque si invoca algo tocho, se lo puedo quitar. Claro, si me subiera una deflagración arcana, mejor. Desde luego. Oye, que voy a malgastar esto. El diezmar, porque es que no... Ahora tengo que acordarme de subirme el volumen. Sí, sí, tú roba cartas. Tú dale, roba cartas, anda. Eso es tocho. Ahora es una buena ocasión. Ahora esto. A ver si tengo suerte y me sale del veneno. Veo el veneno. Veo el veneno. Bueno. Creo que sale la del veneno. No me ha salido. Bueno. Dos ensamblajes osales. Eso está muy bien. Wow. ¿Cuánto se va a poner de ataque? ¿A ocho? No me ha salido. Bueno, lo acabas de invocar. No puedes pegar con ello. Por el poder de Ragnaros, ¡yo tengo el poder! No puedo hacer ambas cosas. Desde luego. Pero... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? No puedo hacer... Me he tomado el culo. Calculo mal. ¿Por qué a él le sale el veneno? Ya me podría salir a mí alguna vez, el veneno. ¿Os dais cuenta, no? De que no nos estamos ni pegando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Anda! ¡Fuera, Joger! ¡Ahora tengo el veneno! A ver, porque aquí ya tengo cosas interesantes en la mano. Se me sale la polimorfia ahora. Bola de fuego. ¿Tienes lo de que vuelva? No. Pues entonces no es que me preocupe. Cuatro... Vaporizar. Ajá. Venga, poco a poco estoy quitando la armadura. Quedan de azornos. El esbirro es... ¡Hala! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo para lanzar! No, ¡Bien! ¡Bien! ¡No, bueno! ¡Listo ahí! Eso ya no me interesa Sobre todo en el momento en que no puedo invocar nada Bien, bien, bien Me ha salido en un buen momento Joder, me lo voy a caer con escudo No me mola eso Cuando por fin te voy a quitar el escudo Yerta Fawze Inflinge 3 de daño a todos los enemigos Si hay un dragón en tu mano Espero que no lo haya De verdad Ah, claro, tienes que provocar Lo tenía Joder, ¿qué me estás contando? ¿Cómo? ¿Pero cuántos legendaris tienes tú? Me he contado 4 o 5 ya Y encima Isera Joder Y Sylvanas también, claro Por supuesto El embate No, ejecutar Joder Es el momento en el que estás jodido Es el momento en el que estoy muy jodido Estoy muy, muy jodido Hombre, ya ti no robaría tanto, eh Si aguantan los tornos suficientes Puedo ganar Así que ya ti dejaría de robar cartas Claro que no los voy a aguantar Por Dios Que me salga un legendario Igual que el Una Isera también Sería guay Eso está muy bien Activar Un tron aleatorio Un tron Pero bueno Este señor Ay, ay, ay Esto está muy finiquitado Sobre todo Con ese Isera ahí Ah, vale Pues, a ver Las puertas están abiertas Gracias Sé nada Sé nada, hombre Para eso estamos Joder Joder Bueno Venga que Esa suerte la tuya Aunque ya Pa' qué no Pero eso no me gusta Las Decre a tu mazo Porque me sale gente Con 80 legendarias Pa' qué tanto Voy a gordeos Y luego me vas a matar Con la cría Ay Pues nada En fin Lo que os quería decir Que no sé cuándo voy a subir El próximo vamos a jugar Que seguramente será uno cortito Y que no tenga que doblar Desde luego Eso es todo Esta paliza Os la dedico A todos vosotros Ala Pasadlo bien